Y si nos vamos bien pinche Recio con buena música y con buen rock'n'roll Es Carita JC para ti Vámonos Recio para todos los ojos rojos de la 22 A huevo ritmo, ritmo rock'n'rolero Ahí está el abuelo y la alcohólica Todos esos cabrones son Carita, Carita, Carita Carita rock'n'roll Dedicado para Miguel, de parte de Juanita, hasta el norte de Carolina De parte de los cabrones del rock'n'roll mi banda Organización Carita JC Ahí está para Lalo y el lares y toda la banda de las palmas Ellos son 100% rock'n'roll Organización Carita JC Ahí está para el roco y el pañal Y toda la banda de antaño que le acompaña Ahí está para el gorila El canibal El caníbal y el tianguis De San Agostín San Agostín, Atlacuico Patocha la bandita de los All-Star Presta para estar igual El chico El caricaturas El gogo El cuino El tito Pocos Pero Bien pinches locos Ayer Hoy Y Siempre Organización Carita JC Somos los cabrones del rock Somos los cabrones del rock Ahí está el chingón para el momia Y todos los pbc de San Vicente Rocolopa Organización Carita JC Molotov Cocktail Insect the goddamn place on fire Molotov Cocktail Insect the goddamn place on fire Iwanda Esta noche tenemos que confesarles que No sabemos cuantas rolas llevamos ya Entonces nos vale madre Y se vamos a seguir adelante con este pinche desmadre llamado rock and roll Se nos olvidó Pero No se nos ha olvidado Como rock and rollar banda Directamente desde el primer cuadro de Ciudad Nesa en México Es la producción Rock and rollera número uno En México Y en toda la Unión Americana En este 2014 De vuelta A estos grandes territorios A estos grandes territorios rock and rolleros De la 25 Del 24 y medio Del 26 Desde Escoco De los Reyes De todos y cada uno de ustedes Que en esta noche estamos unidos Por un pinche sentimiento Llamado Llamado Rock and rollar banda